Hola, buenos días, soy Enna de Zapatillas, estoy aquí otro día más y hoy traigo una zapatilla para hombre, para ti una zapatilla súper cómoda, es una zapatilla de Skecher y es el modelo Skecher Vapor Foam Variem mirad que chula, viene como veis en color gris, detallitos en azul marino y naranja muy chula, es un modelo transpirable, como veis se puede lavar en la lavadora, eso es genial, siempre con agua fría y es un modelo ultra ligero, vale, por su suela de Vapor Foam, es muy ligera, viene con su plantillita Aircool que lo que hace es que tenga una pisada muy blandita y cómoda y bueno es una zapatilla perfecta pues para todos los días, incluso si quieres hacer un poquito de deporte para mantenerte en forma perfecta para ti, mira que chula, es muy cómoda y muy muy ligera y nada, puedes ver este modelo en nuestra web www.izapatillas.com, una zapatilla perfecta para ti chao